Buenas tardes, estamos reunidos para dar a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional Nº N1009-000952-E12-2022 que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para llevar a cabo los trabajos de modernización al camino tipo D consistentes en terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfáltico, señalamiento de obras complementarias del camino Carretones a Cerradero de las Palas, Guadalupe de Cotán tramo del kilómetro 0-3-0 al kilómetro 7-600 con una meta de 7.6 kilómetros en el municipio de la IESCA en el estado de Nayarit por lo que a continuación le pediremos al jefe de la unidad de su presupuesto jurídico le dé lectura al acta correspondiente Gracias En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 18.45 horas del día 30 de marzo de 2022 de acuerdo con el oficio número 6.17.404.156-2022 para conocer el fallo de manera virtual de esta Secretaría se reunieron en la sala de juntas del Centro SCT Nayarit ubicado en Avenida Tecnónico Oriente Nº 4300, Colonia Ponte de San Cayetano Código Postal 63194, Edificio A, Planta Baja los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran en el final de la presente acta preside el acto del ingeniero Rodondario Roto Mendíbil, subdirector de obras en representación del director general del Centro SCT Nayarit facultado mediante oficio número 6.17.404.001-2022 de fecha 3 de enero de 2022 sacando nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en este acto se consta que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de licitación anteriormente referida subiéndose al término de elementos mediante el sistema Compranet de conformidad con lo sentado en el acta de presentación y apertura de las proposiciones así como lo indicaba en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con los mismos que la letra dice cuando el fallo no se dé a conocer en la Junta Pública referida en el cuarto párrafo de este artículo el contenido mismo se difundirá a través del Compranet del mismo día en que se emita para efectos de su notificación a los visitantes a los visitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informando que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet lo anterior seguido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 conforme el resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa AMP Cirovial S.A.S.B. y Arrencosa S.A.S.B. Arrencosa S.A.S.B. y Construcción y Señalamiento S.A.S.B. cuyo importe de la proposición es 56.534.301.64 tiene incluido un impuesto de valor agregado del 16% y un importe de 65.579.789.90 incluido un impuesto de valor agregado del 16% por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solventes más baja. El presente fallo es un defecto para AMP Cirovial S.A.S.B. Arrencosa S.A.S.B. y Construcción y Señalamiento S.A.S.B. de Notificación y Forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento expedido por el SAT en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado respecto a la convocatoria a esta licitación así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10.30 horas del día 4 de abril del 2022 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos ubicada en la avenida Tecnológico Oriente número 4300 Colonia Ponte de San Cayetano código postal 63194 edificio A, segundo piso en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo en su caso conforme a lo dispuesto en la convocatoria de licitación cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente además deberá presentar la policía por el seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria de licitación en la cláusula décima segunda, inciso Z antes de dar inicio con los trabajos que serán el día 5 de abril del 2022 los cuales tendrán una duración de 214 días naturales para la entrega del inmebre a lo que se refiere al artículo 52 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas deberá presentarse el día 5 de abril del 2022 a las 12 horas en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras en el municipio de Tepic, en el estado de Nayarit ha percibido de que en caso de no presentarse se considerarán los inmebres oficialmente puestos a su disposición conforme a lo dispuesto en la base décima sexta de la convocatoria de licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo solicitan una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo para constancia y a fin de que sustra sus efectos legales correspondientes a continuación firma en presente documento a las personas que intervienen en este acto de adjudicación de forma a los licitantes que en el presente acto se enviará copia a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento firma 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 Gracias por ver el video. Una vez dado a conocer el fallo de la presente licitación, al licitante ganador se le solicita que deberá presentarse en la unidad de asuntos jurídicos en la fecha y hora de señalar en el acta para la firma del contrato. Previamente deberá presentar las garantías correspondientes solicitadas en el acta y posteriormente deberá presentarse en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras para que le haga oficialmente la entrega del inmueble, así como indicarle los trabajos a realizar. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia y muy buenas tardes.